Cariñito cada vez que me miras me atormenta Cariñito cada vez que me miras me atormenta Tus ojos tienen mujer, una mira de hechicera Que me hacen enloquecer cuando me miras morena El reflejo de tu vista me hace perder la razón El reflejo de tu vista me hace perder la razón La fragancia de tu boquita me seduce el corazón Por eso cuando me miras, tiembla, tiembla de pasión Escúchalo, Silenio López Tu cabello perfumado los acaricia la brisa Tu cabello perfumado los acaricia la brisa Y en los tiempos de verano es más bella tu sonrisa Y tú tienes en tus manos la esperanza de mi vida Tu belleza es tan divina, te refleja como estrella Como flor de primavera en tu pecho va prendida Resplandece en tu mejilla la frescura de la sierra